A todo el público que hoy nos acompaña En esta noche con esta bonita organización Saravia Hoy acompañados de mis amigos de Sonido Santi Hoy acompañados de Combo Nuevo Un saludo esencial A toda esa gente linda que hace posible que estemos hoy Con ustedes en esta gran ocasión amigos de estos en este sitio Y en este lugar Vamos a comenzar de abajo hacia arriba como siempre lo hacemos Con música, ritmo y sabor para toda la banda Que hoy nos acompaña y está presente Con nosotros en esta noche donde hemos venido a hacer música Y donde queremos que todos ustedes se diviertan, se la pasen chévere En esta gran ocasión Vamos a ponernos a bailar Y vamos a empezar con una cumbia con sabor al Ecuador Porque qué bonito es el Ecuador amigos de estos Y hoy lo tenemos listo ya Para que la gente que hoy nos acompaña se divierta Y baile sabroso aquí Con mis amigos de la organización Braciso Saravia Gracias por invitarnos, gracias por confiar en nosotros Aquí estamos al aire como debe de ser Confliendo como siempre por cuenta y conducta del verraco de los sonidos en México Vamos a empezar con esto Para que la gente se ponga a bailar Sí, se trata de que todo mundo agarre a su pareja Se trata de que todo mundo se divierta Y disfruten de la gazaja musical de hoy Donde hemos venido orgullosamente de la colonia Peralvillo Para que ustedes damas y caballeros Bailen con ser y se diviertan al compás De la auténtica voz del barrio en México ¡Vamos a bailar! Vamos a empezar con esto sabroso Sí, aquí comenzamos a bailar Se llama, se titula Marujita El sabor, el sentimiento del Ecuador Vamos a bailar como dicen Aquí iniciamos con el verraco André ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Así ¡Ajá! ¡Cantándote conocí, linda marujita Como Rosita el botón de la primavera ¡Dice! ¡Cantándote conocí, linda marujita Como Rosita el botón de la primavera ¡Cantándote di mi amor en todas mis caricias Porque tú fuiste la flor que cautivaste mi amor ¡Cantándote di mi amor en todas mis caricias! ¡Cantándote di mi amor en todas mis caricias! Porque tú fuiste la flor que cautivaste mi amor Y para que bailes, 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 allá en Santa Anita Como dice Estamos avanzando Vamos a bailar Buenas noches Échale arriba A tu ladito estaré Acurucadito Y por donde vayas iré Como un cordelito A tu ladito estaré Acurucadito Y por donde vayas iré Como un cordelito Si naciste para mí Y yo nací para ti La sagrada ley de Dios Hace la muerte perdonada Si naciste para mí Y yo nací para ti Y dice Ya llegó la organización La lámpara Sí señor Ya está con nosotros Buenas noches Estamos iniciando Perraco Y dice ¿Cómo dice? Salud 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 Organización Unidad El paja Rimo Jamón Manel Machavo Manel Zorro Esopas El Romo Llegó el Catalino Mi secado Mi secado Mi secado ¿Cómo dice? Eres la fuente Échale con sabor Estamos comenzando Vamos a bailar Para nuestro máster Enseguir Ernesto Échale el sabor Dice Dice Pega los huevos Con sabor Dice Ajá Jumbia Jumbia Ajá Y vengas bailando Y va bailando Con mi gente linda Como dice El nombre del barco Y el posible Dice Con mucho amor Vivo triste y agobiado Pensando en la pobreza Vivo triste y agobiado Pensando en la pobreza Porque no hay cosa más triste La pobreza es de mí Porque no hay cosa más triste La pobreza es de mí ¿Cómo dice? ¿El sabor? Mira qué sabor, ¿eh? Tengo que dividir Lamentando en este mundo Tengo que dividir Lamentando en este mundo La maldita pobreza Me comprarme abandonar La maldita pobreza Me comprarme abandonar ¿El sabor? Dice Lamentando en este mundo Sí, señor Y ese Saúl Así tengo que vivir Lamentando en este mundo Así tengo que vivir Lamentando en este mundo Por la maldita pobreza Me comprarme abandonar Por la maldita pobreza Me comprarme abandonar Muy consabrosos, señoras y señores Aquí es donde los estamos Lamentando en este mundo Lamentando en este mundo Lamentando en este mundo Donde nacen los éxitos